Yo lo mandé a hacer con la misma gente que hace mi ropa, de mi marca de ropa, Precisa Dinka. Una modeladita así, por favor, con casaca y top. Linda, todo el bordado. Y llegamos a tu habitación, Wendy, me encanta, porque se ve que tú misma has elegido todo lo del cuarto, ¿verdad? Sí, totalmente, todo. O sea, se respira tu esencia. Tiene un estilo como vintage, princesa y así, porque, bueno, Princesa Dinka. Mira, mira, es el proyector, Javi. El ecrán, el ecrán. Escúchame, mi sueño hecho realidad. Es que a mí me encanta mucho el cine, me encanta ver como las pantallas grandes y como acá no podía porque tengo la ventana, que también me encanta. Y se me ocurrió la idea de poner un ecrán y tener el proyector, ¿no? Que queda muy bien, o sea, cuando quiero ver mis películas o lo que yo quiera ver, simplemente lo transmito de mi celular y bajo el ecrán con control. Y ya está. Pues acá es para, pues, no sé, para botar las manos en energía, si es así, o sea, para atraer las buenas energías. Me gusta, me gusta. Y, pues, acá billetitos que me regalaron. Me encanta. Para atraer el dinero por siempre, obviamente. Yo no me maquillo. Bueno, a veces, ¿no? Cuando hay videoclip, ahí sí, pues, se contrata a una maquilladora pinada. ¡Qué lindo! Pero has aprendido muy bien. A ver. Oye, ¿cuántos maquillajes tienes? ¡Por Dios! ¡Me muero! Sí, bueno, ahí está, un poquito, está gustando. Yo he visto que tú te pones una corona siempre en tus presentaciones. ¿Cómo así nació la idea de colocarte la corona? Pues, nació porque en México me nombraron o me dijeron, Wendy Zulca, bienvenida desde Perú, la princesa Inca. Y, pues, ahí nació este apelativo y me lo quedé, me lo apropié porque me gustó mucho. En ese entonces, que fue cuando yo era muy chica, la verdad es que no sabía la existencia de una gran artista peruana, que le decían así, que es Imasuma. Y, pues, investigué mucho más y como la verdad que es gran influencia para mí en mi música, en todo lo que hago. Y, nada, quise crear este personaje y me mandé a hacer mi corona, pues, mis faldas también modernas porque también tengo mi marca de ropa. Cumplí esos sueños también. Tú también has hecho cines, estaba en novelas. Cuéntame un poquito sobre esa exploración, la actuación. ¿Te gustaría seguir actuando? Sí, claro. Estaba en Valiente Amor, en Vacances en Grecia, en La Rosa de Guadalupe también, que es otra producción. Hice dos películas en Chile, una que se llama Coach y otra que se llama Arem. Y, nada, muy feliz, muy feliz. Son experiencias enriquecedoras. Así que, nada, cualquier oportunidad por ahí, por favor, me llaman. Ya saben. Para el casting. Podemos actuar juntas también. Te he gustado un poco. Esto es cuando voy a Huacaña y ponlo de mis padres para abrigarme porque hace un frío tremendo. Wendy, qué lindo. Y no, ese nuevo, todavía no lo he usado. Ah, por Dios. ¿Y ya has pensado en el evento todavía? Ya lo sé. Este capítulo lo usé hace poco en la premiación de los MTV en México, que fui hace poquito, en julio. ¿Qué tal es su experiencia? Bien, bonita, súper lindo. La verdad, es la segunda vez que voy y, nada, siempre agradecida por la oportunidad de conocer tantos artistas allá que nunca jamás me sé imaginar conocerlos. Qué hermoso. Mira, acá atrás dice Wendy Zulka. ¿Y quién te hizo esta faldita? Exacto. Yo lo mandé a hacer con la misma gente que hace mi ropa, mi marca de ropa, Princesa Inca. Una modeladita así, por favor, con casaca y top. Linda. Todo el bordado. Ahí está, en rojito. Tenemos ahí este color uva. Las poleritas acá. Ah, ya sabes, siempre orgullosa de ser peruana. Princesa Inca. Voy a escuchar mi nueva canción que se llama Si Quieres Tenerme. El videoclip está en YouTube. Mi nuevo disco se llama Evolución. Lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Pero yo siempre estoy muy pendiente de todo lo que quiero. O sea, toda la marca, todo lo que ven es lo que yo escojo, los colores, los diseños, la forma, todo, todo, todo. Perfecto. ¿En algún momento has sentido como un momento muy difícil en tu carrera como cantante? Sí, muchas veces. Muchas veces nos han pasado muchas cosas muy difíciles, como el fallecimiento de mi papá, que yo casi dejo de cantar, digamos. Sí, nos pasó un montón de cosas. Nos han estafado, promotores, no sé, un montón de cosas. Y claro, llegó un momento en el que yo decía, ¿qué prefiero? ¿Mi seguridad o seguir en la música? Sí, sí. O sea, sí he parado varias veces en mi carrera, pero siempre ha habido una luz que me decía... Sí, tienes que seguir. Sí, sí. Antes de la pandemia, de hecho, me accidenté y estuve como un mes en cama y me paralizó un montón. Me sentí muy frustrada. Por eso me dio ansiedad, de hecho. Yo nunca había sufrido de ansiedad. Pero sigo adelante y a pesar de eso, hasta iba a cantar a mis shows sentada y cumplir a todo el público. Siempre lo he mencionado, creo, que me gustaría que alguna de mis canciones se toque en las radios peruanas, como ha pasado en otros países. Tengo muchos artistas a los cuales admiro y me gustaría grabar con ellos, como Natalia Lefourcade. Como les decía, yo estoy en un proyecto de fusión y creo que ella va mucho en esa línea. Mola Ferte. Sí, sí, sí. Son artistas que admiro muchísimo. Y ahora sí, tan, tan feliz estoy que te voy a ir a dar empacar estas cosas, por favor. Y obviamente te vas a llevar una prenda. Por favor, porque nada viene gratis en esta vida. ¡Gracias!